Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores, feliz viernes para todos. Imagina usted que su marido, además de serle infiel, la abandonara para irse a vivir con otra, pero que además esté a unos pasos de su casa, escuchó usted bien, a unos cuantos pasos. Esa es la humillación de Claudia, que asegura estar viviendo a manos de su marido. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. En nuestro tema, vámonos, Caro, y que pase, Claudia. Mi situación realmente a partir de que mi marido me abandonó ha sido difícil, he tenido que trabajar. Cuando nosotros tenemos cuatro hijos, él se fue, me engañó con mi vecina. Ella tenía mucho tiempo engañándome. Se olvidó completamente de nosotros, ¿no? Realmente no le importó la situación, el abandonarnos. Ya, la mamá, lo único que quiero es que se haga cargo de mis hijos, que les dé lo que ellos necesitan, porque ya que con lo que él me manda de gasto, que son 100 pesos a la semana, piensa que con eso ya tenemos para comer, tenemos para pagar los gastos. Que por qué su papá sale con esa señora, que quién es ella, que por qué ya no está con nosotros, cuando ellos no entienden que ya nos abandonó. Y pues mis niños se ponen a llorar. Y no es agradable ver, o sea, el verlos llorar por su papá. Yo me pregunto en qué fallé, ¿qué fue lo que pasó para que él me cambiara por otra persona? Hola, Claudia. ¿Cómo estás, mi reina? Bienvenida. Buenas tardes. A ver, 15 años de matrimonio, 4 hijos. ¿Qué tienes, dos nenas y dos nenes? Dos niñas, dos niños, una niña de 12, una de 10, uno de 8 y uno de 6. Chiquitos todavía. Sí, todavía muy pequeños. ¿Y cuándo fue que empezaron tus problemas con tu marido? Porque yo sé que no se derivaron precisamente a raíz de que Araceli se muda cerca de ustedes, sino que ya venía como... No, hace tiempo. Ya tenían ustedes problemas. No, hace poco fue realmente ya el problema, hace tres meses, de que yo me percaté desde que él le prestaba cosas, nosotros tenemos una tienda de abarrotes y él le prestaba cosas de la tienda, yo me percaté cuando un día vi las listas en la libreta. ¿Le fiaba? Y le fiaba a ella, entonces yo le pregunté, ¿no?, que por qué le prestaba a ella si no era una persona que conociéramos, de hecho nosotros tenemos 15 años. Que tenían ustedes, eran esas, ¿no?, de que le fiaban, pero solamente a las personas que tenían muchos años viviendo en la colonia, por supuesto, ¿no? Por amigos, ya de mucho tiempo. Y te extrañó que lo hiciera con ella. Que una persona de tan poco tiempo, o sea, realmente, le empezara a prestar, ¿no? Pero ustedes ya tenían problemas antes de que ella apareciera en la colonia. No, realmente nuestra relación fue de 15 años, de matrimonio, una relación estable, una relación buena, no teníamos problemas. De repente esa señora al llegar empieza a haber problemas, no nada más conmigo, sino con varios vecinos. Esa señora, yo me percaté, Araceli. ¿Llegó con quién? Con su hija, ¿no? Con su hija, ¿no? Con su hija de 19 años, ¿se nos fijó? Sí, y realmente eso es poco lo que yo ni el saludo ludo le daba, porque a mí fue una persona que no me inspiró confianza desde que yo la conocí, y menos al ver que la relación que ella realmente buscaba era con puros hombres. Según ella vende productos por catálogo y zapatos, ropa, no sé. Y cuando yo pasaba a dejar a mis hijos a la escuela, o sea, yo la veía que según ella estaba haciendo deporte. Y pues es inevitable pasar por ahí. Según, ¿no? Porque una ocasión yo vi que según ella se había torcido el pie, y un vecino que se llama Carlos, la cargó y la llevó a su casa. Entonces, así como que a los dos días la vuelvo a ver, y ella andaba en tacones como si nada. Y entonces todas esas cosas a mí como que no me... No me dieron buena espina. Bueno, ni a ti ni a la gran mayoría de las señoras de la colonia, porque resulta que aparentemente, sí, Araceli llegó a la colonia hace seis meses, y desde que llegó, el trato lo tuvo... Bueno, sé que primero intentó tener como trato con las mujeres, pero haga de cuenta. Se estaba rentando un departamento. Ah, con una vecina, quiso rentar el departamento. Y ella consiguió al inquilino. No, ella puso sus datos y todo, o sea, después ella quería la comisión, o sea, llegaba a las personas y ella se ponía a dar esta información de algo que ni siquiera era suyo. ¿Sin avisarme nada? Ajá, no, sin nada. O sea, ella nada más llegaban las personas y les decía, ¿no? Les daba cuando los datos estaban, o sea, clarísimos en la ventana, ¿no? Y ella daba informes. Ella daba informes. ¿Cómo se enteraba ella de todo lo que pasaba? Más que nada es una persona que nada más andaba al pendiente, yo creo que de ver qué es lo que pasaba. ¿De la vida de los demás? De la vida de los demás. Además, cuando ese departamento se renta, ella le pide una comisión a esta vecina, o sea, encima de todo le pide una comisión, ¿no? Por decirle que gracias a ella se rentó ese departamento cuando eso fue mentira. Entonces, la señora tanto le estuvo insistiendo que sí le iba a dar y otra vecina se encargó de decirle que si la primera vez le daba, después ya no se la iba a quitar de encima. En otra ocasión también con un vecino que también estaba vendiendo su carro, o sea, volvió a pasar la misma situación, andaba ofreciendo el carro como si fuera todo. De hecho, pasó la esposa de este vecino, ella venía también igual a hacer ejercicio y ella se percató de que estaba ofreciendo el auto de su esposo. Afuera de su casa. Y le dijo, sí, de su casa, y le dijo que, o sea, ya cuando se quedaron solas ella le dijo que por favor no se entrometiera en cosas que no le pertenecían y que era la última vez. A ver, a ver, déjame entender, Claudia, porque eso es muy chistoso. Imagínate, afuera de la casa de esta señora que estaba, cuyo marido estaba vendiendo el carro, estaba el carro estacionado. Sí. ¿Aracelia estaba afuera? Ofreciendo el carro, como si fuera ella. El marido de ella no estaba. No, no estaba, mi vecina llegó en ese momento y se percató. ¿Y nadie estaba enterada hasta ese momento que llegó tu vecina? Básicamente lo estaba vendiendo y todavía, o sea, le dijo que estaba haciéndole el favor, que agradecida debería de estar con ella por quererle ayudar, pero ella siempre quiere sacar ventaja de todo eso. Esa es una situación que dices, bueno, ¿cómo para qué, no? Pues sí, está como muy raro porque si lo hubiera avisado y si los vecinos hubieran estado de acuerdo, pues oye, nada se le quitan a los demás. Si están vendiendo algo, darle una pequeña comisión a alguien que logra conseguir al cliente para esa venta, ¿no? Pero sí, nada más de buenas a primeras. Nadie le pide el favor. Claro. Entonces todas esas cosas empezaron a causar conflictos entre nosotros. Yo me percaté, te digo, de que mi esposo le fiaba. Cuando yo le cobré, él se molestó mucho. Me decía que quién era yo porque ella me fue a acusar de que yo le había cobrado. De ahí yo empiezo a darme cuenta de muchas situaciones. ¿Ella se molestó contigo? No, le fue a reclamar, o sea, yo le reclamé a mi marido porque le dije que por qué le había fiado a Araceli. ¿Pero tu marido no le quiso cobrar a Araceli? No, no le cobró. ¿Y entonces tú ahí peor te pusiste? Sí, yo le dije que por qué no. Entonces yo estuve más al pendiente de la tienda y una ocasión que yo estaba sola porque mi esposo se fue a comprar mercancía, yo le dije que por favor, este... Ah, ya me vio y hizo que agarró un refresco y le dije que no le podía vender nada. Que por favor me pagara la cuenta que estaba pendiente. Se indignó la señora y se fue. O sea, así sin más, después llegó mi esposo, me reclamó, me dijo que por qué yo le andaba cobrando, que era una grosera. ¿Y cómo se entró a tu marido? Porque ella me acusó. Ahí es cuando empiezo a ver que ya había algo más. Ya no era solo una amistad. En otra ocasión llego y según un muchacho que le ayuda a mi marido, le pregunto que dónde estaba y me dijo que había ido a dejar un garrafón. ¿A la casadora Semi? No, que de una vecina, no me supo decir. Resulta que regresé y él no traía ningún garrafón y yo le dije, o sea, que dónde estaba el garrafón o que a quién le había ido a dejar agua para que yo fuera a recoger los garrafones. Ya no supo qué contestarme, de ahí empezó a pelear conmigo. Me evitó, me dijo que yo era una chismosa, que ella nada más lo andaba cuidando. Y de ahí empezamos a pelear, empezamos a pelear en la calle y él se siguió, o sea, no me ignoró por completo hasta que llegamos a la casa y ahí seguimos peleando. Oye, la gota que derramó el vaso vino hace exactamente un mes. Un mes fue precisamente de que yo, por la misma situación de ya de que veía yo más seguido a Yaraceli en la tienda, yo le dije que por favor, o sea, la corrí, de hecho yo la corrí. ¿Qué iba a hacer? ¿Cada vez iba a correr? Cada vez iba por más frecuencia y me veía y hacía como que nada más pasaba, o sea, nada más me veía ahí y ya no entraba a la tienda. Entonces yo me percaté de todo eso, yo le reclamé a mi esposo esa situación. Después él me dijo que no, que no pasaba nada. Seguimos peleando en la casa y en ese momento yo le dije que si tenía que ver algo con ella que me lo dijera, me dijo que no. La pelea allí fue más fuerte, de hecho sí lo corrí de la casa. Y corríste a Yaraceli en alguna ocasión también de tu tienda, ¿no? Esa ocasión que yo te comento que la corrí, él se ofendió, porque de esa vez que yo le cobré, yo le había dicho que ya no fuera hasta que no pagara. Y siguió. Y siguió lo mismo, o sea, ya nada más pasaba y nada, o sea, si me veía a mí un día no entraba a la tienda. ¿Cómo tú sorprendiste a tu esposo que estaba interesado en Yaraceli o que ya tenía una relación con él? Porque ya esa ocasión yo lo seguí, ya vi que cuando él se empezó a poner más nervioso, cuando yo le reclamaba, porque según otra vez había ido a dejar otro garrafón, y vuelvo a recomendar, o sea, vuelvo a... Como tomaba Yaraceli, ¿no? Dije, no, qué bárbaro, o sea, ya fue cuando le dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y me dijo que sí, que efectivamente andaba con ella. Y que se iba con ella. O sea, yo como se lo dije, o sea, estás tirando 15 años a la basura. No, y sus hijos. Y como se lo dije, nuestros hijos ahí se perca... me dijo que se iba, se fue esa noche. Yo pensé que se iban a arreglar las cosas. O sea, tú lo corriste y él ni la pensó. No. Y se fue. ¿Y tú qué dijiste? Sí, se fue. Seguramente mañana viene, pide perdón, se arreglan las cosas, le leo la cartilla y se acabó. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasó? ¡Pide! Se los platico después de la pausa comercial. Para las que les guste el suspenso. Después de la pausa comercial seguimos hablando. Vamos a una breve pausa comercial. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. ¿Ese es el tema? Son cosas de la vida. Regreso. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. Ese es el tema. Y bueno, aquí más que pareja, pues es marido, es tu esposo, ¿no? Sí. Cuéntanos, entonces, tu marido ni regresó al otro día, ni ha pedido perdón y se fue a vivir con Araceli. No, de hecho... A dos cuadras de la casa de donde vive su esposa y sus hijos vive Araceli. Pero además sé que ahora Araceli es quien va a atender la tienda de ustedes. Al otro día de que lo corrí primero, fue exclusivamente por sus cosas, fue a sacar sus cosas. Me dijo que ya no regresaba a la casa, que se iba a vivir con Araceli. O sea, no le importó, yo le dije que qué iba a pasar con nosotros, que éramos una familia que estaba tirando todo a la basura. O sea, ya no el hecho si a lo mejor yo no como mujer, sino sus hijos, ¿no? O sea, en ese momento ya eran los niños, era el que ya no le estaba importando nada. Y que creo que yo desde un principio no le importé, desde el momento de que él me traiciona. O sea, desde el momento que él decide engañarme, yo no le importé, pero ya en ese momento que no le dolieran sus hijos, o sea, como que fue un golpe más duro, ¿no? ¿Antes lo había hecho, Claudia? No, él nunca me había engañado. Me pasan un pañuelito. Él nunca me había engañado. Es la primera vez que pasa esto. Yo pensé precisamente que iba a regresar. Gracias, señor. Y de hecho, sí, o sea, ahorita ella se siente dueña y señora. Ahora, los dos días de, fui yo por unas cosas que necesitaba yo de la tienda y estaba ella ahí. O sea, se me hizo una cosa tan humillante, el verla ahí acomodando las cosas. No estaba, no estaba mi esposo Javier. Es verdad que le dijo que ella se refirió a ti como, aquí está tu exmujer, algo así. Le dijo, mi amor, aquí está tu exmujer, te busca tu exmujer. Digo, qué humillante, ¿no? Y él no, él no comentó nada. Pero tú, ¿por qué? A ver, lo que yo no entiendo, Claudia, ustedes están casados. Sí. Legalmente casados. Sí, estamos casados. Por bienes mancomunados. Sí. Viven en el Distrito Federal. El matrimonio se efectuó en el Distrito Federal. ¿Tú por qué dejaste de ir a la tienda? ¿Te lo impidieron o no? De hecho, ya fue una cosa más que nada, yo creo que se me hizo tan humillante en ese momento que él no me diera mi lugar como a su esposa, que él le diera un lugar a esa, no sé, una buscona a esa señora, a Araceli, o sea. Oye, pero a ver, Claudia, independientemente de que tu marido te dé o no tu lugar como una señora, ¿tú por qué no te lo diste? Es decir, esa tienda, tú la has trabajado junto con tu esposo. Y entonces, ¿por qué tú no regresaste al otro día a tu tienda, a tu espacio, a tus áreas, a seguir trabajando? Y digo, los problemas con tu marido se tienen que solucionar, ¿cómo? Como sean, pero se tienen que solucionar. Y no darle entrada a esta persona que, bueno, a todas luces parece ser que es un oportunista, ¿no? Es una persona, digo, perdón, a lo mejor estoy hablando demasiado rápido, pero alguien que verdaderamente se enamora de otra persona y esa persona está casada, si te das tu lugar cuando menos le dices, oye, mira, sí, nos llamamos la atención, nos enamoramos, lo que tú quieras. Primero resuelve tus asuntos con tu esposa y después hablamos. Pero, Javier, en ese momento le dio su lugar a ella, me dijo que yo no tenía que ir a la tienda, que ya no tenía yo nada que hacer, que ella era su esposa. Y como se lo dije, ella no es tu esposa. Ahorita está, más que nada, ese es el problema de que ella quiere quitarme la tienda, quiere quitarles el patrimonio que es de mis hijos, ya no me quiere dar ni para la renta. ¿Quién? Me dijo Javier que este era el último mes que me daba. Ah, no me digas. O sea, realmente, a eso es a lo que yo vengo aquí, porque realmente ya no me quiere ayudar, o sea, es muy poco el apoyo que estoy recibiendo. Si yo mando a mis hijas, porque realmente ahora son mis hijas las que van, ella, o sea, yo le pedí para la despensa y me dijo que fuera a la tienda por lo necesario, cuando yo le mando la lista, ella me manda mucho menos de lo que yo le... A ella es la que dispone ahora lo que tú le ves. Sí, ella es la que manda, o sea, Javier le ha permitido llegar a esos límites, sí. A ti, entonces, para entender, ya no te duele lo que te hizo a ti como mujer, ¿tú lo regresarías con él? No, yo ahorita lo que quiero ya es el bienestar de mis hijos, que se están dando cuenta, ya se dieron cuenta que su papá nos dejó por esa persona. Por Araceli, que le da un lugar a Araceli y a su hija, que lo que no les compra a ellos, se lo compra a la hija de Araceli. O sea, cuando para mis hijos, nada más cree que con 100 o 200 pesos que me da a la semana, cree que con eso es suficiente. ¿100 o 200 pesos? O sea, y ahora dice, ahora dice que si la tienda ya no está funcionando, es por mi culpa. Pero si realmente él se puede ver, o sea, yo no la estoy atendiendo, es esa mujer que desde que llegó, o sea, la tienda se ha ido hacia abajo. Pues sí, porque todas las vecinas ya no quieren ir a comprar la tienda porque esa mujer se fue a meter ahí y obviamente se sienten agredidas porque a una familia que estaba bien constituida la afectaron. Las señoras dijeron, ah, sí, es como una forma de hacer huelga y fíjense que qué bueno. Apoyar a la señora, ah, sí, vas a ser de las tuyas, estás metiendo a tu amante ahí, perfecto, no compramos ahí, compramos en otro lado, ¿no? Indirectamente, de todos modos, te afecta porque tú obviamente vas a recibir manutención de ahí, pero, y eso ahorita lo vamos a tratar con Lupita, pero, pues hacen bien, hacen bien en protestar de esa manera porque, oye, hoy eres tú, mañana puede ser otra persona. Ahora, ahora, tus lágrimas, y perdón por preguntarte esto, Claudia, pero tus lágrimas son por coraje, por decepción y no por amor. Yo creo que es todo, ¿no? Todo lo que se termina. ¿Tú sigues amándolo? Yo creo que había mucho amor. Es una relación... No hay ya, amor. Estoy dolida, estoy muy dolida por la situación, por lo que nos está haciendo, porque no se vale que él 15 años los esté tirando a la basura, así como así, por una relación que no tiene, si acaso, un mes. Pero tú te sientes culpable. Por la situación que viven mis hijos. No, pero a ver, es que yo desde que, antes de que entraras en tu testimonio, tú dijiste, es que, ¿por qué? ¿Yo en qué fallé? Y yo creo que ese es el primer error que muchas mujeres tenemos cuando alguna de estas situaciones acontece, ¿yo en qué fallé? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me fueron infiel? Y digo, yo después de leer tantos libros y después de comprender tantas cosas y después de pasado el tiempo, porque el tiempo es el mejor bálsamo, ¿verdad? Para curar esas heridas, te das cuenta de que es que tú no estabas mal. No eres tú la que está mal. Él es el que está mal. Él es el insatisfecho. Él es el inconforme. Él es el que realmente no pone en una balanza lo más importante. O sea, no se pone a pensar en las consecuencias de sus actos. Y esas personas terminan muy mal. Yo no quiero que tú te sientas mal. Déjame pasar, por favor, a Javier para conocerlo y entender qué fue lo que le pasó. Porque por un momento de calentura no puede pasar esto. Adelante. Es una experiencia bonita, al menos conmigo y la muchacha con la que ahorita estoy viviendo, porque nos llevamos muy bien. Es una persona muy agradable. Con mi esposa ya no encontraba muchas cosas. Con esta muchacha encuentro todo lo diferente. Nos la llevamos muy bien, pero la gente tiene mucho de ella. En realidad ni la conocen ni saben cómo es ella, pero espero que con el tiempo todo esto cambie. Que simplemente vivan y dejen vivir a los demás, que si yo no me llevé bien con mi esposa y todo, pues es algo que es muy nuestro. No fue nada planeado el juntarme con esta persona. Fue algo que se dio y no lo hago con la intención de humillar a mi anterior esposa. Solamente tengo que salir. Pues obvio, tengo una vida propia. No puedo estar encerrada en mi cuarto o en la tienda. Tengo que salir con ella en la colonia donde vivo. Le quisiera decir que viva y deje vivir. Que si yo decidí formar una relación, una vida con otra persona, pues que lo acepte. Y como mujer ya no siento nada por ella. Y mejor así queda aquí en su vida. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Sí, cómo te aplauden. Se fueron a ver, parecía aguacero esos de los que se va yendo el aguacero. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Empezaron así como queriendo aplaudir. Pues estoy muy mal, Rocío. No, de que estás mal, bueno, ¿dónde te lo firmo? Estoy muy mal porque... Yo lo avalo, claro que estás mal. Porque muchas veces le he pedido el divorcio a mi esposa. Muchas veces, ¿desde hace cuánto? ¿Desde hace un mes? No, desde hace como más de un año. ¿Cómo? Lo que pasa es que esto... ¿Ustedes estaban ya mal? Muy mal. ¿Cuánto tienes con Aracel? Viviendo con ella tengo un mes. De conocerla tengo seis meses. Y de conocerla hace seis meses. Pero de interesarte por ella, de tener una relación con ella, hace un mes. Tenemos tres meses. Ajá. Pero viviendo con ella tengo un mes que fue el mismo tiempo que... Cuando te corrió, o sea, si no te corre tu esposa... No me corrió hasta cierto punto. Tú sigues entrando y saliendo de la casa de Aracel entregando botellones de agua. Yo decidí irme porque ya no soporto vivir con ella. De hecho, ya tenemos mucho tiempo con eso. No es tanto por mi pareja actual. Es tanto de que simplemente yo ya no quiero estar con ella. Ya desde antes se la había hecho ver, pero se aferra y se aferra. Y ahorita sigue en la misma situación. Ya le he dicho muchas veces, ya se acabó, se terminó, asimílalo con los niños, me hago responsable en lo que puedo. Les daba... ¿Tú crees que ella se estaba aferrando a ti? O sea, aferra a ti. Pues se aferra porque muchas veces se ha ido a buscarme a la tienda, cosa que ya no iba. O sea, ella de la tienda se desatendía. Ahorita que ya tengo a mi pareja, que mi pareja me apoya en la tienda, ya no la saco luego de la tienda, por cualquier pretexto va. A ver, ella no iba a la tienda porque tengo entendido que ustedes tienen cuatro hijos. Tenemos... Y los cuatro, digo, si el mayor tiene doce años, obviamente los cuatro requieren de atención. Se las he dado hasta esta fecha. Es mentira. Si ahorita no le doy todo a mis hijos. Pues no que le das cien pesos. Eso es mentira. Y que va a la tienda de barrotes a traer algo porque tú le estás negando la manutención a tus hijos. ¿Me manda listas? Y prácticamente Araceli es la que le da lo que se le pega a la gana. ¿Me manda listas? Que no surtes. O sea, son listas que no... Con muchísimos productos. O sea, productos que cuando yo vivía con ella no se ocupaban. Ahorita simplemente es el capricho de hacer que tenga dificultades con mi pareja. Pero sí que es lo que mandas un litro de aceite nada más. A ver, mira, para empezar. ¿Sabes que eso es mentira? Nunca te hizo falta nada. Javier, me voy a sentar aquí en medio porque quiero empezar a cuestionar a los dos. A ver, primero, yo te pregunté a ti, Claudia, que si ustedes ya habían tenido problemas previos a la aparición de Araceli. Un año antes que llegara la... Eso es mentira. Eso que está diciendo es mentira. Tú no sabes que es mentira. Se llama Araceli y sabes bien cómo se llama. Desde hace tres meses fue cuando llegó esta búscula. Ella es tu esposa, lo sabías. Ante la ley, esto es cosa. Ante la ley porque no me ha querido dar el divorcio. No importa. Se lo he pedido indefinitivamente y no me lo quiere dar. No importa. Aquí el punto, Javier, es que tú estás violando la ley. Estás haciendo cosas que no debes. Estás convirtiendo adulterio. O sea, que si no me da el divorcio tengo que permanecer viviendo con ella hasta que ella lo decida. No, precisamente, pero tampoco viviendo con otra persona porque tú sigues casada, casado legalmente con ella. Ahora, si tú... Que me toren el divorcio y se lo firmo ahorita. Simplemente ya tenemos más de un año pidiendo, solo se aferra a que debemos de estar juntos. Yo ya no quiero nada con ella. O sea, no digas mentiras. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Como todas las historias, hay tres, tres historias, ¿cierto? Tres, tres partes de la historia. Su verdad, su verdad y la verdad. Cada quien cuenta la parte que se le pega la gana. Bueno, vamos a suponer que tu verdad es cierta. Que desde hace un año ustedes tienen problemas. Ella no te quiere dar el divorcio. Entonces, señor, lo que haces es... Yo no iría precisamente nada más por ir al divorcio y ir al divorcio. No, voy a una terapia de pareja para asegurarme que realmente yo estoy en lo cierto. Tengo la razón. Y no voy a hacer algo de lo cual me puedo arrepentir. Porque muchas parejas creen que el divorcio es la solución. Y cuando se divorcian, se dan cuenta que pasado el tiempo no fue la mejor decisión. Y que eso que creyeron tan malo, pues ahora es miel sobre hojuelas comparado con lo que después tienen o se enfrentan. Ahora bien, vamos a suponer que tú estás ya súper convencido. Ella no quiere dar... De cualquier forma, aquí, en este país y específicamente en el DF, corrígeme si no, Lupita, por favor, basta con que uno de los dos cónyuges quieran obtener el divorcio para que lo demanden y obviamente la autoridad se encarga de notificar y se les da el divorcio. ¿Cierto o no? Yo no lo... A ver, Javier, por favor, escuchemos un paréntesis pequeño, por favor. A partir del año 2008, ya el divorcio es una mera solicitud. Ya no es una demanda de que por favor me lo das. No estamos pidiendo un favor. Solamente basta, como acaba bien de señalar Rocío, que tú quieras divorciarte de la señora para que le digas a la autoridad, ¿sabes qué? No quiero seguir casado. Solamente notifícale. Es una mera notificación. Que quede muy claro. Lamentablemente, si yo hago el juicio, yo inicio el juicio del divorcio, lo tengo que pagar yo. Y yo hablé con ella. ¿Quieres que lo pagara ella? Yo hablé con ella y le dije que llegáramos aún con un acuerdo para no gastar ese dinero. Estás malo. Y eso no puede ahorita. No puede cuando yo estuve con mi pareja. No puede ahorita. Yo se lo propuse hace un año y le dije que era para no pagarlo. Ninguno de los dos lo pone. Simplemente decidimos los dos hacerlo. Pero bueno, ahora sí que quieres todo. ¿Por qué es el divorcio y quieres que lo pague ella? Por favor, Javier. A ver, pregunta, Lupita. Yo sé que dependiendo el abogado, dependiendo la situación, dependiendo lo extenso del juicio y de la complejidad, depende el precio de un proceso legal. Pero vamos a suponer, en el caso de ellos, caro y barato, ¿cuánto costaría un divorcio? Bueno, un buen abogado que lleve el divorcio le cobraría 10 mil pesos mensuales. Y aproximadamente dura dos meses o tres meses el divorcio. Eso es caro. Trámite completo. Claro. Trámite completo, porque estamos hablando de que el divorcio conlleva otras responsabilidades. Hablar de los bienes, de la situación legal de los niños, sobre su guardia y custodia, pensión alimenticia, liquidación de sociedad conyugal. Ahora, un divorcio en común acuerdo, pues es un mero trámite y se paga prácticamente eso, los trámites de ir al juzgado y demás. Y Rocío, si se tratara de un divorcio, de común acuerdo, escuchen bien, de común acuerdo, previamente el abogado hace ese convenio, lo lleva con el juez familiar para que sea ratificado, por supuesto, se lleve a cabo la liquidación en caso de que haya bienes. Aquí los hay porque hay una tienda de por medio. Y una casa, ¿no? La casa, el lugar donde van a vivir los hijos, la esposa, se ofrezca la fianza para garantizar por un año la pensión alimenticia, se entrega el primer pago y esto aproximadamente en tres meses queda concluido. Un buen abogado cobraría 50 mil pesos por todo este trámite. O sea que de todo modo no hay nada baratito, pero bueno, vamos a suponer... A ver, Rocío, quisiera que me entendieras. ¿Cómo estás en lío? Es más fuerte ahora. Quisiera que me entendiera un poco. Si de un año atrás, antes de que llegara mi pareja, le estoy diciendo que no quiero nada con ella, que nos divorciemos, pero que lo hagamos en común acuerdo, porque en ese entonces mi tienda no estaba en quiebra como está ahorita. Estaba yo estable y estaba bien, no hacía falta nada en la casa. Ese dinero lo podíamos haber aprovechado para otras cosas. Se aferra y se aferra a que no me lo da voluntariamente, que tengo que iniciar el juicio. Tengo que pagarlo yo, por eso es que me he detenido un poco. Le ofrecí que me pasaba yo a retirarse en el divorcio antes de conocer a mi pareja. Eso es mentira. Pero tú no sabes que es mentira, todo eso que estás diciendo es mentira. Eso fue hace un mes que estás viviendo con Araceli. Déjame hablar de ti, pero no, por favor. Dale chance de hablar. O sea, le empecé a dar dinero bien. Lamentablemente empezó con chismes e intrigas con los vecinos a decirles que la había cambiado. ¿Y tú la castigaste? No, no es tanto que la haya castigado, Rocío. Me empieza a decir que mi pareja es una cualquiera, que mil cosas. Y después de esas cosas, mis ventas empiezan a bajar. Empiezan a bajar la gente que yo tenía como clientes. ¿Por qué crees que empezaron a bajar? Por la misma reputación que le hizo ella. ¿Tú crees que ella se lo hizo? A ver, mira, Javier, tenemos opiniones de público y me gustaría escucharlos. Pero antes yo también quisiera darte mi propia opinión. Yo creo que si quieres que la gente se dirija a ti como señora, tienes que comportarte como señora. No, señor. Una señora no se mete... O sea, un papel le va a justificar. Una señora, según mis principios y mi educación, y vaya, no quiero pecar de este golpe en el pecho, ni mucho menos, es simplemente lo que creo yo que es correcto. No se mete en medio de un matrimonio y lo destruye. Una señora no se mete con un hombre que está casado y comprometido. Según yo, no sé qué opine mi público. Tengo incluso una persona de Venezuela que después de escuchar, me gustaría saber si me puede dar su opinión. Señor, póngase las pilas, porque ahorita sus hijos lo necesitan. Póngase las pilas. Al rato, cuando esté viejo y todo enfermo, se va a acordar de mí, porque a mí me pasó lo mismo. A mí me dejaron. A mí me quitaron a mi marido. La vecina se acostaba con él, se fue con otra, y yo sufrí con mis hijos. Mire, tengo manos, tengo pies, y sigo trabajando, lo sigo viendo. Yo no necesito de un macho para salir adelante, y se lo estoy demostrando, señor. ¿Por qué? No se lo demostró ella misma. Póngase las pilas, porque así está el papá de mis hijos, todo viejo y todo enfermo, porque está cargando la carga que usted está dejando. ¿Quién es Magdalena Londoño? Me dicen que viene de Maracay, Venezuela. ¿Eres tú? Sí, cómo no, buenas tardes. Cosas de la vida. Muchísimas gracias. Oye, yo sé que estas cosas de la vida, pues no son solamente de México, son de todos los países. A nivel mundial. ¿Qué opinas de eso? La infidelidad es a nivel mundial, y yo le digo a la señora que no se quede corta, quítale lo que tiene, tiene un abogado profesional que le está aconsejando lo que debe de hacer, y todo es por mitad, porque si hay negocio, y hay una unión de 15 años, tiene que ser mitad y mitad. Entonces, no le permita, si él quiere producir o tener otra señora, que trabaje con ella, pero lo suyo que se lo dé. No, yo siempre trabajé con eso. Gracias. Muchas gracias. A ver. Pues la verdad yo no pienso dar marcha atrás ni con mi pareja, y la tienda también me ha costado a mí muchísimo levantar. A ver, una cosa es que tú no quieras dar marcha atrás, y otra cosa es que vayamos a dejar desprotegida a tu esposa y a tus hijos. Es que hasta ahorita no lo he hecho. Le vuelvo a repetir, si le bajé un poco lo que le daba es... ¿Un poco? Javier, Javier, el punto aquí es, a ver, tú te quieres divorciar. Al 100, no quiero saber nada de ella. La señora obviamente ya me dijo, se quiere divorciar, ella necesita proteger a sus hijos y protegerse a ella. Yo también los protejo. Porque, perdón, si tú creíste que la señora, por dedicarse al hogar y a sus hijos, no tiene derecho, porque por 15 años de matrimonio estás muy equivocado. Tú la tienes que mantener a ella, cuando menos, yo creo, hasta que encuentre un buen trabajo, y por supuesto la pensión alimenticia para tus hijos, que no tienen absolutamente ninguna culpa. No, ni se las pueden negar, porque eso al juez no se lo vas a negar. Lo sé, lo sé, hasta ahorita no me he negado a dárselos, pero a ella yo no le pienso dar nada, a ella yo creo que puede trabajar, yo de los niños me puedo hacer cargo. Ahora, ahora, ¿tú estás dispuesto entonces a ya no ver nunca más a tus hijos? No, a mis hijos sí, por eso me hago responsable. ¿Y cómo los vas a ver si Araceli los trata muy mal? Es que no es verdad, no los trata mal, no, es simplemente su versión de ella. Cada vez que los mando a la tienda, Araceli los trata mal y así no nada más vino a decir eso aquí, en la columna, los tiene igual. El bye de los vecinos, por favor, ¿qué tenemos? Buenas tardes, señora, disculpe, ¿usted es vecina de Araceli? Ay, sí, sí vive por ahí y pues esa señora desde que llegó a este lugar es una señora buscamaridos, ¿no? Yo derrandaba mi departamento y ni siquiera yo le pedí de favor de que ella me lo ofreciera e inclusive ella me cobró una comisión porque yo no le di permiso de que ella lo ofreciera. Hemos estado entre todos los vecinos de la colonia para ver si la pueden echar de aquí porque es una señora insoportable, ¿eh? Aparte de que es una señora que se mete con todos los maridos, pues que se hiciera alguna comisión o algo para que se fuera de este lugar, ¿no? Porque es una persona que no es grata para la sociedad, ¿no? Debería de vivir en otro lugar. Tengo entendido que usted tuvo un pequeño problema con la señora Araceli. Sí, así es, yo estaba vendiendo mi automóvil, ella como vecina se dio cuenta que lo estaba vendiendo y fue a ofrecerlo, pero ella no me avisó a mí ni yo le dije a ella que podía hacerlo. Entonces vino con una persona que estaba interesada en mi auto y efectivamente sí hicimos un trato, lo vendimos, pero después de esto esta señora se presentó a mi casa diciéndome que pues yo le diera la comisión, siendo que yo no le dije que me ayudara ni que ofreciera mi automóvil. Eso me causó un problema con mi esposa porque mi esposa estaba presente cuando mi vecina vino. Entonces sí, esta persona se lo atribuyó y pues eso sí no me parece. Pues ella lo tomó de otra manera porque me dijo que cómo era posible que vinieran a pedirme dinero, ¿no? En nuestra propia casa. Entonces yo le dije que la vecina había visto que estábamos vendiendo el auto y que un día llegó y me ofreció con este señor hacer un trato por el automóvil. Pero yo le expliqué a mi esposa que obviamente no había tenido yo un trato con esta señora. ¿Qué pasa, Araceli? Ya estoy cansada de que toda la gente hable de mí, de que digan que soy una oportunista, una metiche. Y yo ya la verdad ya estoy cansada. Y sí, sí estoy con una persona que estaba casada, pero yo no tengo la culpa de que no haya querido estar con su mujer. Si ella no lo supo retener, eso es muy su problema. Ahora él está conmigo, pues por algo a hacer, ¿no? Y aunque a mi hija no le guste, yo voy a estar con Javier porque con él me siento bien. Ella dice que la critican, pero yo ya me cansé de decirle que la gente siempre va a hablar. Entonces aunque ella se oponga, yo voy a estar con Javier. Y la exesposa, porque ahora la esposa soy yo, de Javier, que deje de hacerse la mártir. Quiero que ya deje de molestarme, pero manda a sus hijos a la tienda para hacer sentir mal a Javier. Es humillante el que nada más vaya y les dé 100 pesos. Quiero que se ocupe de su vida y que deje de estar mandando a sus hijos a la tienda de mi marido ahora. Quiero que deje de hacerse la víctima. ¿Cómo estás? ¿Te puedes sentar en esa silla, por favor? No cerca de Javier, porque no eres la esposa, eres la amante y la esposa de Javier está de aquel lado. Después de la pausa comercial, hablo contigo. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. Regreso, son cosas de la vida. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. Ese es el tema en cosas de la vida. Bueno, yo no sé de dónde habrá sacado... ¿Eres mexicana? Sí. ¿Y de dónde sacaste tú que ahora eres la esposa de Javier cuando no te has casado con él? Pues porque ahora vive conmigo. Ah, ¿y eso ya te da derecho a ser esposa? Soy su pareja. A ver, ¿eres su amante? No, no soy su amante, soy su pareja. ¿Eres su amante ante la ley? ¿El señor está casado con la señora? Pues a fuerzas, porque yo ya no quiero... Porque la señora no le quiere dar el divorcio. Como sea, papá, pero estás casado. A fuerza, no a fuerza estás casado. Ahora, eso se va a resolver, pero mientras tanto sí quisiera que tuvieras muy claro que tu papel no es el de una esposa. Ahora, sinceramente, a mí me enoja mucho, más que cualquier situación que tengan ustedes que ver y más que la propia infidelidad y demás, a mí me molesta mucho que te metas con niños indefensos. ¿Por qué te expresas así? ¿Te has visto cómo te expresas de los niños? Que no me mande a los hijos. A ver, espérame tantito. Para empezar esa tienda, la trabajó la propia Claudia con su marido... Pero porque los manda a agredirme. ¿Agredirte? A ver, un niño o niña de... ¿Qué es? ¿Niño o niña? La de 12 años, ¿qué es? ¿Niña? ¿Es una niña? Sí, es una niña. ¿Te agrede una niña de 12 años? Sí, son cosas que le meten en la cabeza a su mamá. ¿Y qué te dice? Pues me ofenden, me dicen que soy una cualquiera. ¿Y tú cómo te autodefines? ¿La revista eres tú? Aquí en la revista eres tú una persona. A mí me gusta trabajar, yo siempre he trabajado. Si Javier está conmigo es porque él quiere. Ajá, y tú también quieres. Aunque también tu hija tampoco quiere, ¿verdad? Porque parece ser que tu hija es una chava decente, que sí le importa. Ya está grande, tiene que entrar en razón, Rocío. Su hija tiene que entrar en razón que... Tú estás más grande que ella y no entras en razón. Imagínate nada más. Le estás pidiendo... ¿Estar forzosamente con ella? Cuando no defiendes a tu hijo... A ver, Javier, en ningún momento yo te dije que tienes que estar a la fuerza con ella. Cuando un matrimonio no funciona, no funciona. Ahora... A consecuencia de eso, ve cómo la trata. El punto es... A consecuencia de sus chismes tienen... Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú eres una rosa. Tú no eres una rosa. Oye, date tu lugar. ¿Quién es la señora? Entonces, señora, ¿cómo se comporta uno? No te voy a tomar nada. No es... No hace falta que nadie vaya con chismes de nada. La gente no somos tontos. Y estamos viendo... No es de que le convenga, la perjudica porque me va mal en el negocio y le tengo que dar menos dinero. No. Si ella no metiera tantos chismes en la columna, nos iría bien como antes. A ver, ella se dio a conocer. Le debía más dinero. Por favor, por favor. Necesito que me digas dónde está el chisme. La señora está casada contigo, ¿cierto o falso? Pues sí, está... Por desgracia, todavía estamos casados. Nada más cierto o falso. Sí o no. Punto. Se acabó. Bien. Bien, tú te fuiste de su casa, ¿sí o no? Te fuiste a vivir con ella, ¿sí o no? Sí. Ella es tu amante, ¿sí o no? No, es mi pareja. No, es tu amante. Es mi pareja, eso de amante suena... Es tu amante. Suena muy feo. ¿Suena de su...? ¿Suena feo? Es de la fregada. La verdad es que es horrible la misma palabra. Pero entonces, si suena feo, y si se siente tan feo para las señoras que quieren llamarse señoras, ¿por qué la provocan? ¿Por qué se prestan? Mi querida Lupita, legalmente, no, 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 no te vayas por otro lado. Mucha cosa es concubinato y unión libre, sin que esta unión libre se dé, deshaciendo otro matrimonio o estando casado con otra persona. No estaba deshecho, ella llegó... Bueno, con eso... A ver, Lupita. Ay, nadie deja en un mes a... En términos legales, por favor, defíneme, ¿qué papel juega, este... Hasta su nombre, se me olvidó. Araceli. En esta historia. Claro que sí. ¿Es la amante, es la esposa concubina? Bien. Legalmente, Rocío, cuando un hombre que se encuentra casado tiene relaciones sexuales con otra persona, el hombre casado se llama legalmente cónyuge adúltero. Y con la persona con la que adultera, pues eres la mujer adúltera. Y suponiendo sin conceder que estuvieran también casados, aquí sería, desde el punto de vista civil, motivo de nulidad del segundo matrimonio, mientras no se disuelva el primero. Y penalmente sería bigamia, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes están, tú más bien, tú y tú están cometiendo adulterio. Entonces, a ver, vamos a... Te vamos a dar a escoger, por favor. Voy a... A ver, ando navideña. Ando navideña. ¿Qué término te gusta más, amante o adúltera? Soy su pareja. Ok. Tú no eres nada. Tú no eres nada. Tú lo que pasa es que estás ardida, hasta que me regresas contigo. Y no la destruyó ella, la destruimos nosotros. Javier, Javier. No se cambia. A lo mejor le quiera dar a tus hijos. Javier. Anda todo el día podonga. Javier. No tiene nada que hacer más que cuidar a los niños. Así quiere que la vea, quiere que me interese como mujer. No se bañen, nada más anda de metiche y chismosa. Más de un año que ni como mujer me interesa. Te voy a pasar una pregunta para que te pongas... Digo, no eres nada fea, pero para que te pongas como avioncito y vas a ver la cara de acá. Yo te atiendo cuatro minutos. Te sigo ofendiendo. Que pase, que pase, por favor, a Abril, la hija de Araceli, a ver qué opina de esta relación. ¿No te sientas al lado de tu mami? No, la verdad es que no. Discúlpame, Rocío, me da muchísima vergüenza de ti. ¡No, cállate! ¡No, cállate! ¡No te metas! ¡No te metas! O sea, si tan solo... ¿Te digo algo, mi reina? Sinceramente, te lo digo de corazón. No tienes por qué sentir vergüenza, porque tú no eres igual. Desde el momento en que tú no estás consintiendo ese tipo de relación y no te parece y lo estás externando, no. Vergüenza la vida da a ella y parece que no le da vergüenza. Y a Javier no le da vergüenza. No le da vergüenza ni siquiera lo que dice tu público. O sea, es una vergüenza salir a la calle. En verdad es horrible. Yo ya no quiero vivir así. Nos hemos cambiado de casa muchísimas veces, más de diez veces, porque siempre tiene problemas con la gente. ¿Por lo mismo? Por lo mismo. Siempre con las vecinas. Mamá, siempre tienes problemas con las vecinas. Pues porque son envidiosas. ¿Qué quieres? Mamá, ¿nunca te has puesto a pensar que tal vez algo de lo que ellas digan es cierto? No, lo que pasa es que tú eres una escuincla. Imagínate, de la noche a la mañana, este ha aparecido en mi casa. Este tiene su nombre. Este se llama Javier, respétalo, ya te he dicho. Yo no lo voy a respetar. A Javier no lo voy a respetar. No, porque él no es mi papá, él no es nada mío. No es necesario que te expreses así de mí. Pero es el que me ayuda a darte de ti. ¿Y cómo quieres que me exprese de ti? Por eso, porque no te conocen, me dice este señor. Tú eres un poco hombre, porque déjate a tu esposa con cuatro hijos. Y al rato se lo vas a hacer igual a mi mamá, yo no soy tonta. Que ella se haga la tonta es muy diferente, pero al rato la vas a dejar igual que a ella. ¿No tienes escuela? ¿No tienes un techo? ¿Te hace falta algo? ¿Te negado algo yo? ¿No te da dinero para la escuela otra que ni siquiera es tu hija? ¿Y tus hijos qué? ¿No, yo también te doy a ti lo que necesito? ¿Qué le da dinero a mi mamá? Lo que tú quieras que te quede. Y con eso paga mi escuela. Pero yo nunca le he pedido nada. Si el señor se siente muy responsable, que vaya a ser responsable con sus hijos. Exactamente. O sea, porque conmigo no tienes. Así es. ¿Sabes qué? Lejos de que te dé vergüenza, yo la verdad me siento bendecida este día de que estés aquí. Gracias a Dios, 19 años y piensa de esa forma. A ver si le aprendes algo, ¿eh? Porque de verdad. Mi mamá ya nunca va a cambiar a mi hijo. A ver, entonces yo quiero ser feliz. Tú te vas a pagar. Si tienes dinero. No, claro que tienes derecho a rehacer su vida. ¿Por qué no la dejas? Y es más, hasta contigo. Una vez que tú te divorcies de la señora, mientras tanto estás... Estás metido en un tremendo río. Te lo advierto. Mamá ya cállate. Estás metido en un tremendo río. ¿No? Al no soportarla yo no le voy a dejar el río. No, 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 ese no es el río. El río no es que la dejes. Es más, es más, te voy a decir algo. Mira, este programa se ve muchísimo. ¿Qué creen que pasó un día? ¿Les cuento el chisme? Sí. Un día vino un problema similar y vino una chava, una señorita de muy buen ver, pues no le salió un galán. Me hablaron por teléfono, no puedo dar detalles, pero es un amigo banquero que me dice, Rocío, me muero de la pena, pero fíjate que me habló un amigo que a su vez es viudo, que no me va de aquí si no es verdad. No se los, no les estoy choreando, no les estoy contando nada que no sea cierto. El señor viudo, 55 años aproximadamente, de muy buen ver, pero además multimillonario. El señor era cliente de este amigo que tengo, que trabaja para un banco y me dice, que si le puedes conseguir por favor el teléfono de la muchacha, porque le interesa muchísimo. Mensaje, ¿por qué lo dije? Porque uno nunca sabe. Pues ojalá y lo consiga, ¿eh? Pero si sigue así de forma, te puede conseguir. Pero independientemente de, independiente de eso, la señora es una señora y yo sé que no está aquí ni siquiera pensando en eso, y yo creo que como muchas mujeres, ¿verdad? Dicen, hombre, yo ya no quiero que eso, sino salir de la ratonera. Pues sí, obviamente. Pero, para que no te sientas tan indispensable. El punto no es que usted se divorcie. Me sigue buscando. No, yo no te busco a ti. No, yo no te busco a ti. Justo que le des a tu hijo un coquilito. ¿Qué me buscas a él? Ahora, si no te parecen, ya te lo dije, ¿cómo es posible que uno no necesito de nadie? ¿O qué no lo hace? Te quiero ayudar que tú, ella no necesito de nadie, pero tú tienes la obligación. Claudia, te robó nada. Si no lo hiciste, regalé a tu, manito, ese es tu problema. El punto aquí no es ese, el punto aquí es que tú tienes obligaciones con tus hijos que vas a tener que cumplir legalmente. ¿Te guste o no te gusta? Yo te voy a cumplir con ellos, con ella y un centavo. Y ahora, y ahora te tengo otra noticia. Yo no sé cuándo te vaya a salir el divorcio, pero te va a costar una lana. Y te va a costar a ti, porque la señora es ama de casa y no tiene dinero. Y además lo puede demostrar. El único, la única persona que puede, que puede pagar el, el divorcio eres tú. Se acabó. Ahora, ahorita vamos a ir con Lupita, ahorita vemos eso, pero es que te tengo una sorpresa, caramba. ¿Tienes manos para que trabaje? ¿Eh? ¿Tú también tienes manos para trabajar? Tiene manos, tiene que trabajar, ¿no? En la tienda de abarrotes. ¿Tú también tienes manos? Ella trabaja conmigo. Pues yo siempre he trabajado para mantenerte. La tienda de abarrotes es tuya y de ella, punto. ¿Está mi nombre, Rocío? ¿Y? Mientras se divorcia, a ver si no me la acabo. ¿Están casados por bienes mancomunados, sí o no? ¿De aquí en lo que se da el divorcio, a ver si no me la acabo? Se pone en ese plan y no le voy a dar nada. ¿Cómo? A ver, Javier. Javier, por favor. Por favor, por favor, por favor. No es amenaza, no es amenaza, es advertencia, señora. Bueno, ¿qué onda, eh? ¿Se pueden callar, por favor? No es amenaza y es advertencia. Está siendo grabado el programa. ¿Ok? Todo lo que dices puede ser usado en tu contra. Está siendo grabado el programa. Te lo estoy advirtiendo. Nada de qué. A ver si no me lo acabo. No estás amenazando. Y mucho menos el patrimonio de tus hijos. Cuidado. Es que ella quiere asegurar su patrimonio, no tanto el de los niños. ¿Y tú quieres asegurar qué patrimonio? Pues el que yo he trabajado. Y el de ella y el de su hija. Bueno, ella ya te dijo que le vale, que no quiere nada contigo, pero tante. Les tengo una sorpresa. A ver. Si yo me he visto de lo que ella me da, porque tú me lo das a mí. Pero te vices. Pero tampoco dices que no. Por favor, por favor. ¿Quién es Carlos? Pues un vecino. No me digas. Que vivía en la colonia. Un vecino. ¿Tú conociste a Carlos? Sí. Sí, lo conociste. A su esposa también, a Marta. Se llama Marta, sí. Sí. ¿Y por qué crees que se mudaron de la colonia? No sé, tiene ya unos cuatro meses que se cambió. Yo no te voy a dar detalles. Mejor que te lo cuente Marta y Carlos. Que pasen los dos, por favor. Adelante. Bienvenida, Marta. ¿Dónde te quieres sentar? Tú eliges. Carlos. Uy, la dejaste en... ¿Dónde te quieres sentar? Aquí, dice. Siéntate, por favor. Tranquilo, me quedo parado. ¿Hace cuatro meses se fueron de la colonia? Claro que sí, Rocio. ¿Quién quiere decir por qué? Ustedes terminaron separándose. Sí, Rocio. ¿Después de cuántos años de matrimonio? De 10 años de matrimonio, Rocio. ¿Te arrepientes? Sí, bastante, Rocio. Es por eso que estoy aquí, porque estoy muy mal. Estoy arrepentido. Por culpa de... ¿Y le sigues pidiendo perdón a tu ex esposa ahora? Sí. ¿Ya se divorciaron? No. No. Todavía no. Se separaron. Ya, ya, Rocio. Ya no, ya no. Ya no me pida perdón. Ya lo que terminó, terminó, Rocio. Por esta rata. Por favor. Por eso fue. Veme, veme. Tú ya no te voy a perdonar. Veme, ¿cómo estoy? No sabes hasta dónde le hizo el daño a mis hijos. A ver. Ah, Marta. Trata de tranquilizarte. Marta, Marta. ¿Qué fue lo que pasó? Rocío. ¿El señor pasó lo mismo que con Javier aquí o qué? Rocío. Él se separó de mí. Nos separamos. Al momento que yo me separé de él, me enteré que andaba con Araceli. Yo cuando me enteré, me frustré, me sentí mal. Mis hijos me veían. Yo lloraba. A mí me dio rabia de saber. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Tengo dos niñas. Una se llama Brenda y una Beatriz. Mis niñas lloraban, me veían angustiada, me ponían mal. ¿Sí? Yo no podía hacer nada. Yo ni la conocía. Sabía que era mi vecina, pero nunca me imaginé que ella tuviera que ver algo con mi marido. ¿Por qué no te imaginaste? ¿Te hablaba bien o qué? Sí, o sea, como vecina. O sea, me veía. Hola, la hipócrita. Hola. ¿Cómo pasaron las cosas? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo comprobaste la infidelidad? Porque una vez, Rocio, agarré el teléfono de él. O sea, nuestra confianza era de que yo, o sea, agarraba el de él, él el mío. Y una vez se me ocurre ver en fotografías a la señora en tanga. Me partió el alma, Rocio. Me partió el alma. Fue obvio de que yo me imaginé de que él tenía que ver, tenían una relación. O sea, no, no me aguanté. Ya no quise buscar más. Ya no quise saber nada. O sea, que por eso te cambiaste de la colonia. No. Ay, no, me disculpa. No, dice que porque ya no le gustaba el rumbo. Yo te digo, ¿por qué me fui de la colonia? Porque no quería hacer burla de la gente. ¿Sí? No quería hacer burla de nadie. Yo a los únicos que les comenté fueron a mis padres. Porque vivíamos ahí. Ellos fueron los que supieron de la... Tus papás siguen viviendo ahí, tengo entendido. Pero tú, ¿por qué te fuiste? Si tú no tenías... ¿Tú tienes la frente muy alta como para caminar con tus vecinos y demás? ¿Por qué te fuiste? Yo no quería hacer burla de la gente, Rocío. Tú no eres la burla de la gente, mi reina. Yo creo que aquí, de verdad, el concepto está totalmente equivocado. A ti te cometieron la infidelidad. No tú la cometiste. Eso no es para que te den vergüenza. Ahora, tú obviamente sí te fuiste, ¿verdad? Claro que sí, porque... ¿Y que llegaste a andar con la señora? Sí, la verdad sí, Rocío. ¿Y terminaste con ella? Sí, sí terminé. Porque me di cuenta que lo único que ella quería nada más era... Pues sacarme lo poco que yo podía darle. Ay, por favor. No, no soy cobarde. No, no soy cobarde. ¿Tú ahora vas a ir rojón, Carlos? No te vengas a hacer ahorita el ay, pobrecito de ver. No te voy a preguntar algo porque no fue ni en mi año ni me hizo daño. No fue mucho atleta. Mira, amigo, yo no sé si te des cuenta que lo que estás haciendo está muy mal, amigo. No vale la pena esa mujer para que tú dejes a tu familia. No son consejos, ¿sí? No, no. No son consejos. No son consejos. Mira, yo estoy aquí, todo eso, porque estoy aquí, Javier. Estoy arrepentido de lo que hice con mi esposa. Y a fortalecimiento no fue mi tiempo. ¿Quién quiere destruir el de Claudia? No se vale. No, si te digo algo, si te digo algo, Javier, un poco creo que entienda mucho lo que está pasando y lo que ustedes están tratando de hacer, sobre todo, Marta. ¿Ah, sí? ¿Qué entendiste? No fue mi tiempo. Si yo anduvo con ella o no, no fue en el tiempo que yo empecé a hablar con ella. No, no, en eso tienes razón. A ver, por favor. Por favor. ¿Hace cuánto terminaste tu relación con ella? Hace cinco meses. Sí, pues, cuando se fueron. ¿Hace cuánto empezaste con ella, tú? Apenas tengo tres meses. Tres meses, dos meses, nada más le tocó. Y hace seis que llegó al vecindario, o sea, fue cazando y ya, pescó el pez. Ahora. No somos de 15 años como para agarrar a una virgen o que no tenga pasado, ¿verdad? Creo que todos la tienen. Simplemente, no fue mi año, no me hace daño. Sí, amigo, pero yo la única cosa que te puedo dar es que no vale la pena. Alguien del público quiere opinar. Acerquen el micrófono, por favor. Buenas tardes, Rocío. Mire, yo soy vecina de la señora acá. ¿De quién? De Araceli. Ajá. Y la verdad, le queremos, le vengo a pedir un favor de que nos ayude a que esta señora se vaya de nuestra colonia, porque la verdad, tenemos miedo. Tenemos miedo de que esta señora nos vaya a quitar a nuestros maridos también, Rocío. Por favor, ayúdanos. Yo no tengo la culpa de que sea una insegura. Una descarada mujer ya se vaya de nuestra colonia. Qué triste. Ya no la queremos ver acá en la colonia. Bueno, gracias. ¿Quién es la persona que está al lado de usted? ¿También es vecina? ¿También vive ahí? Sí, también soy vecina, soy la que renta departamentos y ella fue muy ofrecida a rentarlos, ella como si fueran de su propiedad. Ah, fue la que le rentó el departamento y le pidió la comisión. Sí, entonces con esa comisión pueden darle a la señora para sus hijos, ya que también le querían sacar al vecino. ¿Usted le dio la comisión? Por eso de Martita, no, yo estuve a punto de darle, pero ya no le di nada. Pero ella insiste y insiste y quiere cobrar, hace cosas que a uno a uno, a ella no le pide favores y luego ya los quiere cobrar como que muy desinteresadamente, pero es una oportunista. Entonces queremos ver, Rocío, que nos ayude esa charla de la colonia, porque ya no la queremos ahí, es una a uno de problemas con esa persona, ya las hijas no pueden andar ahí con ese mal ejemplo de esa persona, tenemos hijos, tenemos esposos, tengo jovencitos que esta señora pasa siempre bien provocativa, mirela como viene a su edad con su hija y su hija que piensa mejor que ella, ayúdanos, vamos a ver qué se puede hacer, yo sinceramente la primera vez que esto sucede, que vecinos se unen para pedir apoyo, para sacar a otra persona que vive en el mismo lugar. Yo no sé qué tan posible sea esto, ahorita voy a consultar, vamos a consultar a Lupita. Mientras tanto, tengo una persona, voy a caramba, ya cállate. Es que Rocío, da coraje Rocío. No. O sea, por todo lo que ha inventado. A mí me da coraje, yo no, yo no, ni soy de su familia. O sea, me gusta, me encanta, pero no la considero una diosa como para que acabe con toda la colonia, todos los maridos, o sea, por favor. Amigo, no son chismes. No. O sea, que yo estoy aquí para continuar. Yo quiero desenmascarar, quiero desenmascarar a esta señora que por su culpa de ella yo perdí mi relación con Carlos, que a él le quede claro que por su culpa de ella yo perdí mi matrimonio. ¿Te interesaba tu matrimonio? Sí. ¿Te interesa tu matrimonio? Sí, me interesa. Pues entonces, sálvalo. Sí, me interesa. Sálvalo. Exacto. Sálvalo. Yo por eso de aquí para hacer una segunda oportunidad. Es claro. Quiero que me perdones. Ni tampoco tan facilito. Y mira, voltea a la izquierda. Pero Rocío, ¿por qué todos te ven como una mala mujer? Yo lo único que quiero es ser feliz con él, que dejen de hablar de mí. ¿Por qué no nos dejan de molestar, Rocío? ¿Por qué no nos dejan de hacer una vida bien? Yo no creo que seas mala mujer. Yo creo que eres un alma bastante descarriada y extraviada. Sobre todo de moral. Sobre todo de moral. El querer ser feliz es malo. Tengo el testimonio de un señor que sé que te ha ofrecido ayuda económica porque sabe que no te alcanza el dinero. Ahora, la ayuda es desinteresada. Claudia no ha aceptado y me dijo que por favor pasáramos este mensaje. Adelante, Toño. Muy buenas tardes, señor. Mire, venimos del programa Cosas de la Vida y quisiéramos platicar un poquito con usted acerca de qué manera ha apoyado usted a Claudia Raíz de que se separó de su esposo. No, pues ahora sí ves aquí en mi vecina de aquí al lado. Y realmente, pues sí, está muy mal la señora. No sé por qué pasa tanta situación así como está. Pues ahora sí realmente, pues el marido anda de coscolino por ahí. Anda con una muchacha, una señora. Anda con la muchacha, con la señora disparándole todo, comprándole todo. Yo porque yo lo he visto. Yo le he ayudado comunicamente con el 200, 100 pesos que le he estado dando a sus niños. Porque pues la verdad no es justo que haga su marido esto. Ellos aquí sufriendo, su esposa aquí trabajando o juntando, pidiendo dinero prestado, mientras que su marido gastando todo su sueldo con esa persona. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿te parece? ¿Lista? Escuchemos, por favor. Lupita y Jonathan. Bien. Pues mira, Rocío, con respecto a la petición que hacen los vecinos de querer intentar correr a Araceli de la colonia, esto es totalmente imposible. No se puede, ¿verdad? No es motivo, Rocío. Y me van a disculpar, pero el adulterio, los hombres como Javier y las mujeres como Araceli andan en todo el mundo. No respetan estatus social, no respetan nada. Nada más recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra, ¿verdad? Con Lady Diana, por ejemplo. Una belleza de mujer le pasó. Así es que, bueno, precisamente para eso está la ley, Rocío. Perdón, pero yo tengo que hacer un paréntesis, porque si no me voy a ahogar y esto me va a cuestionar una enfermedad y no me la pienso quedar. Y la oportunidad que yo estaba esperando de toda mi vida, porque además, de verdad que adoraba el trabajo que hacía Lady Di, la abandonaron por una musaraña, ya lo dije. Me vale si lo ve la otra musaraña o no lo ve la musaraña. Pero perdón. Pero es una realidad, Rocío, y que no podemos evitar. Aquí la fidelidad es un acto de convicción, de respeto a los compromisos que hacemos. Y no podemos ni estar cuidando al marido como mujeres, ni los hombres cuidando a la mujer. Desafortunadamente lo existe y lo que tenemos que hacer es prevenir, educando. Tú, Javier, careces de educación en cuanto a la responsabilidad en el matrimonio y por supuesto que tú también. Seguramente que tienes una familia disfuncional, en donde lo único que viste también fueron adulterios y traiciones. No hay vuelta de hoja. Esto pasa con severa constancia, Rocío. ¿Qué hace la ley al respecto? Pues proteger a la persona que es víctima de una traición como esta. Que en este caso, lo que hoy en día, como ya el adulterio está despenalizado, a nivel mundial se está despenalizando, Rocío. Ya los códigos penales del mundo ya no lo contemplan como un delito. En algunos lugares es causal de divorcio, pero en todo el mundo es motivo de reparación del daño porque hay un daño moral y la forma de pagarlo es indemnización por parte de los dos adúlteros. Así es que con la parte que le corresponde de la sociedad conyugal, tendrá que indemnizarte y tu 50% te lo tiene que dar. Otra cosa importante, Rocío, aunque no se tenga dinero, en toda la República Mexicana los tribunales superiores de justicia tienen abogados de oficio que son excelentes, que brindan ayuda gratuita, legal, para tramitar este tipo de problemáticas sin cobro alguno económicamente. Así es que bueno, Araceli, cuentas con el apoyo y por supuesto, nada de perdón. Consecuencias son reparación del daño, divorcio, pensión alimenticia y guarda y custodia a tus hijos. ¿Se puede pensión alimenticia para ella también? Para ella le corresponde totalmente, Rocío. Vamos por eso, vamos por eso. Jonathan. Ok, la única forma para erradicar la infidelidad se llama comunicación. Si hay comunicación en la pareja, que me parece fue lo que falló en el matrimonio de Marta y Carlos, se puede solucionar. Lo que tú tendrías que haber hecho es hablar y compartir con tu pareja el cómo te estás sintiendo, porque es la ocasión perfecta que aprovechará Celi para entrometerse dentro de las relaciones. En lo que dicen las señoras de que les da miedo que se meta con otros maridos, la única salida que hay para ello, Rocío, es la comunicación. Sentarte a platicar mi miedo, cómo me siento con esto de saber que hay una vecina que ha roto otros matrimonios y cómo estamos tú y yo como pareja. Esa es la mejor forma para prevenir la infidelidad, que bien dice la licenciada, es un acto de fe. Claudia. No tienes necesidad alguna de estarte embarrando dentro de toda esta relación. Finalmente la señora sabe lo que hace, no es una relación de pareja, quiero aclararles a los dos. Eso se llama bigamia, como bien mencionaba la licenciada. Y el término pareja es de dos y señor, la otra parte está allá, no de este lado. Ella no es su pareja. Si el término amante, porque también el término puede ser utilizado incluso dentro de una relación de pareja, porque amante hace referencia al amor que puede haber dentro de ellos. Tampoco me agrada que entre ellos dos se utilice, porque finalmente amor lo pueden tener de forma obligada o de forma violenta entre ustedes, pero no hay amor hacia los demás. No queda el término amante tampoco, señora, pierde cuidado. Lo que sí queda es que tienen que separarse lo antes posible, escucha lo que ha pasado en otras relaciones y tu postura desde hace rato me habla que lo piensas. Entonces no pierdas el pensar hacia lo que estás viviendo con esta señora. Aunque, ¿a poco si lo considerara tú lo aceptarías de regreso en la casa? Ya no, ya no, nos hizo mucho daño, no nos ha dado nuestro amor. No lo consideraría. Ya no. ¿Hay dignidad? ¿Abril quieres decir algo? Sí, Rocío, la verdad quisiera que me ayudaras para que mi mamá entendiera, porque si no definitivamente es el señor o yo. Tú eres la que tiene que entender, la autoridad la tengo yo en la casa. Y yo voy a hacer, tú no voy a hacer lo que tú digas. Yo no voy a cambiar de opinión. Mamá, yo no voy a cambiar de opinión. El señor o yo. Ninguno se va a ir. Yo me puedo ir, yo ya soy mayor de edad. Ay, por favor, si apenas puedes lavar tu ropa. ¿A dónde te vas a ir si no trabajas? No me importa si tenga que lavar mi ropa, así me tenga que poner a trabajar. Aunque nunca lo haya hecho, lo voy a hacer contándome no vivir en la situación. No vas a tardar en irte que en lo que vas a regresar. Pero ¿sabes todo lo que yo he pasado? ¿Sabes qué, Rocío? Apenas fui a una fiesta, que hasta eso le molestó a mi mamá. Y un tipo intentó propasarse conmigo. Y al yo quererlo detener, ¿sabes lo que me dijo? Que yo era igual que mi mamá, que no me quedaba mi papel de edificio. Ya te dije que nunca vas a tener contenta a la gente. La gente va a hablar y hablar, sea bien o sea mal. Abril, si te podemos ayudar, lo hacemos. Lo hacemos. ¿Vemos en qué? Pero sí, no creo que sea muy conveniente, ¿verdad? Si la señora se pone en ese papel, que te quedes ahí arriesgando. Tengo un segundo caso, pero voy a la pausa comercial y regreso. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. A lo mejor te quitó un peso de encima, ¿quién sabe? Cosas de la vida, regreso. Puse atención a este caso, pues no pierda detalle del segundo caso. La descarada de mi vecina me quitó a mi pareja. Que pase, Alejandra. Mi mejor amiga me traicionó porque se metió con mi esposo. Bajé a su casa, oí ruido, abrí la puerta de la recámara y los encontré a los dos. Ellos me sacaron empujones. Todavía, de hecho, me quitaron a mi niño. Me siento mal porque yo no le puedo decir a mi hijo que lo amo. Pero no puedo porque ellos lo voltean, se van burlando. Y yo extraño a mi niño. Se burlan de mí porque los veo y ellos se burlan, se me quedan viendo. Si algún día me llegó a amar, que me regrese a mi niño. Que se queden ellos dos, no me importa. Y voy a luchar por mi hijo. Hasta las últimas voy a luchar por mi niño. ¿Cómo andas? Mal, Rocío. Oye, después de lo que ocurrió en tu casa que intentaste, se intentó quitar la vida. Y, bueno, ahorita vamos a entrar en detalles de eso. Pero después de esa ocasión que saliste del hospital, ¿tú has recibido apoyo psicológico? No, Rocío. ¿Deberías? No, tengo medios psicológicos. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, Rocío. Te lo ofrecemos. Te voy a decir por qué. Yo quiero partir de ahí porque es básico. Porque de ahí yo creo que deriva todo lo demás, todo lo que viene. La señora al enterarse de que su marido al final del día se fija en la vecina, que dicho sea de paso, es puerta con puerta, pero además se convirtió en la mejor amiga de la señora, de Alejandra. Incluso cooperaba y le daba dinerito y regalitos y cosas para el bebé. Porque, pues ella simplemente intentó quitarse la vida, se desesperó y ese motivo lo aprovechó su esposo para que ella estando en el hospital, él se fuera a vivir con ella, con el bebé, ¿cierto? Y me quitó a mi niño. Entonces, ella vive ahora al lado de tu casa, con tu hijo. Con mi hijo. Y ahora... Y mi esposo, pero no. ¿Sigue siendo tu esposo? Ante la ley, sí. ¿No se han divorciado? No, él tramitó el divorcio. Apenas me lo dijo, él tramitó el divorcio, pero yo no se lo quise dar al principio, Rocío. No se lo quise dar. Le rogué, le supliqué, le dije que no lo hiciera. Por mi niño. Pero ya después... ¿Y tú dónde quedas, Alejandra? En ese momento no pensaba en mí, Rocío. ¿Y ahora estás pensando en ti? Sí, Rocío. Me arrepentí por lo que hice, Rocío. Me arrepentí mucho porque perdí a mi niño. Mira, ponte a razonar esto, Alejandra. Qué bueno que recapacitaste y que estás entendiendo que lo que hiciste estuvo mal, pero más gusto me da que no lo hayas logrado, que estés aquí y que no lo estés platicando. Pero qué hubiera pasado si lo hubieras logrado, hubieras dejado a tu hijo solo, de cualquier forma. Entonces, tu marido actuó con alevosía y ventaja, obviamente. Yo no sé qué tan legal sea que ante la situación... Eso se aprovechó él, Rocío. No sé qué consecuencias legales pueda esto traer porque él dice, y así lo va a manifestar ante el juez, porque él se pretende quedar con la custodia de ese pequeño. Que lo que yo no quiero, Rocío. Que la señora no esté en condiciones de cuidar a ese niño. Y vaya, ante lo que ella hizo, pues tiene razón. Porque se encerró en su casa, encargó al bebé con una vecina y abrió las llaves del gas. Pero es que yo estaba desesperada, Rocío. Alejandra, pero escúchame, no pensaste en tu hijo, no pensaste... En ti obviamente no pensaste, pero tú hubieras conseguido tu propósito. Ya no estarías aquí. ¿Tu hijo con quién estaría? Pues con los que ahorita están, Rocío. Pero no quiero que esté con ellos, Rocío. O sea, yo sé que sí cometí ese error. Pero también me dolió porque me traicionaron de ambas partes. Él por mi marido y porque yo ya lo tomaba como una hermana. Yo le confié todo, Rocío. Yo le platiqué todas mis penas que yo tenía, Rocío. Alejandra, pero yo creo que tú te fuiste como que mucho más allá. ¿Quién llegó primero a vivir ahí, tú o ella? Ella. Y ustedes llegaron hace ocho meses ahí. Ocho meses. Bueno, el señor, el esposo de Alejandra, de broma, veía a la vecina y decía, ¡Ay, es mi novia! Y ¡Ay, es mi novia! Entonces Alejandra lo agarró de broma y fue y le dijo, ¡Ay, qué crees que dice mi marido! Que eres su novia. Que eres su novia. Que le gustas. Pero yo también lo tomaba así como de relajo. O sea, no le tenía ni celos ni nada. Es muy bonita. Es muy bonita. Tiene su casa muy bonita. Pero pues no le tenía nada de envidia, Rocío. ¿Tú la admirabas? Yo la admiraba. Ajá, porque siempre andaba bien vestida. Tenía trabajo, tenía carro. Y pues la admiraba, Rocío. Yo le iba y le ayudaba a hacer hasta su quehacer. Me apoyó varias veces, sí, Rocío. Me apoyó varias veces. Pero a mí me daba vergüenza. Y me decía, te ofrezco dinero, tómate, presto dinero. Y yo le dije, no, mejor dame trabajo en tu casa. Te hago tu limpieza. Ajá. Y sí, sí me dio, este, Rocío. Ya después de ahí, me consiguió con otras dos vecinas. ¿Tú tenías llave de su departamento? De su departamento. Yo entré, yo entraba a hacerle la limpieza y todo, Rocío. Entonces, una vez que mi niño no tenía nada de qué comer, Rocío, yo entré. No me contestaba mi esposo. No me contestaba ella. Yo entré a su casa porque no tenía nada que darle de comer a mi niño. Agarré y no había nadie, pero escuché ruidos en su recámara. Estaba entreabierta su recámara, Rocío, y vi a mi marido con ella, Rocío, teniendo relaciones. Imagínate cómo me iba a sentir yo, Rocío. ¿Cómo me sentí? ¿Te vieron ellos, Alejandra? Sí, yo les hice un escándalo. Los empecé a golpear. No sé, es un escándalo. Los vecinos salieron, Rocío. Salieron los vecinos, se enteraron. Una vecina me tuvo que dar un calmante. Yo desperté hasta el otro día, Rocío. Yo nada más lo que quería era verles la cara. Quería verles la cara. Yo todavía bajé, no había nadie. Ya no tenía yo las llaves, Rocío. Me brinqué por la ventana. Le rompí todo, Rocío. De coraje le hice un despapaya ahí en su casa. Pero de coraje, Rocío. Todavía llegó él. Y tu marido de la noche llegó y te reclamó a ti, obviamente. Todavía llegó él y me reclamó que por qué le había destruido todo eso. De verdad que haya preguntado cómo estás, me llegó a reclamar, Rocío. Él después ya se quedaba ahí en la sala, porque ya no se quedaba a dormir conmigo. Se quedaba en la sala, Rocío. Y ya después me dice que ya tenía, había tramitado del divorcio. Yo hasta mingqué, Rocío. Y le dije que no lo hiciera. ¿Tú querías seguir con él? Yo quería, yo luché mucho por nuestro matrimonio, Rocío. Mucho, Rocío. Pero él no parece interesarle mucho, Alejandra, tristemente. Déjame conocer a Eduardo. Y yo, de verdad, legalmente no sé, no sé si un juez puede entender toda esta situación y darle la custodia a Alejandra después de lo que hizo. Eso es lo más peligroso, porque además no fue una sola desesperación. Fue atacar también, o sea, destruir las cosas que estaban ahí dentro. Son dos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, por favor. Eduardo, adelante. Pues ahorita la situación con Alejandra ya es una relación que terminamos. Le echaba la culpa a su trabajo realmente. Pues yo busqué la compañía de mi vecina. Mi vecina me ha tratado muy bien. También me ha dado lo que es lo que yo buscaba como hombre, que es intimidad. Y estoy viviendo ahorita con la vecina. Alejandra fue a la habitación de ella, nos encontró teniendo intimidad. Entonces ella la golpeó, pensando que se iba a mejorar ahorita la relación con ella, pero no, porque yo ya no quiero nada con ella. Entonces psicológicamente para mí ella no está bien. Pues mira, debido a este problema, ella, el niño que tenemos, pues yo se lo quité. Y ya no siento nada con ella. Yo ahorita lo que quiero es con la vecina, es formar mi tiempo con ella, tener una relación formal. Hola, Rocío. Eres un descarado. ¿Qué vienes a hacer aquí? Por favor, Alejandra. Alejandra. No te lo voy a dar, quiero la custodia para mí. Necesito hablar con él. Es de los dos, pero la custodia es para mí porque tú no estás bien. Alejandra, lo que estás haciendo no ayuda en nada. Por favor, trata de tranquilizarte. Déjame hablar con él. A ver, Eduardo. Sí, Rosa. ¿Tú aseguras que Alejandra siempre como que hace como demasiado grandes las cosas y que se siente frustrada? Está demasiado frustrada ya que por todo está llorando, por todo se está quejando. Se queja porque no tiene trabajo y cuando lo tiene se está quejando porque lo tiene, porque es de limpieza. ¿Quién la tiene contenta? ¿Está la aguantando así? Tú no. Yo no la voy a aguantar. Digo, tú no la tienes contenta ni la tenías contenta, obviamente, pero ¿por qué hacer ese tipo de cosas, Eduardo? ¿Por qué? Todo al principio marchaba bien. Todo era como bien. Marchaba bien al principio. ¿Cómo que marchaba bien al principio? Desde los cinco años que llevábamos de casados o llevábamos de casados. No, claro. Y de en cuanto tú te fijaste en luz, entonces ahí se vino todo para abajo. No. Discúlpame, pero mi trabajo, yo soy electricista. Mi trabajo es estar fuera todo el día. Entonces yo no tengo preocupación ahorita de la casa, pero ya la que está en la casa, ya al último ya no cuida ni al niño. Entonces no es posible que lo desatienda. ¿Quién lo cuida ahorita a tu amante? Bueno, Eduardo, aquí el punto, por favor. El punto aquí, tú ya levantaste una demanda de divorcio. Así es. Y obviamente tú pretendes quedarte con tu hijo. Sí, yo quiero la cruzada de mi hijo. Con el hijo de los dos. No te lo voy a dejar. Yo no quiero que se quede con ella, ya que ella no está. Pero no es lo que tú quieras. Yo sé que ese niño, cuando ve a su mamá, porque vive en puerta con puerta, que además es nefasto eso, el niño le tiende los brazos a la mamá. Se quiere ir con la mamá, porque obviamente, oye, ¿sabe lo que hace Luz eventualmente, sin que tú te hayas enterado? Pues ella es secretaria. No, no, no. Yo digo, ¿qué hace cuando llega a tu casa y demás? Luz le presta el niño a Alejandra. Y eso porque yo me inquieto con ella, Rocío, por eso. Ella se va a trabajar. Que pase Luz, por favor. Que pase Luz una vez. Ella sale a trabajar también. Eres una descarada. No sé qué haces aquí, cínica. Te puedes sentar, pero no cerca, por favor. No cerca de Luz. A ver, Luz. Cínica. No le hables a Cínica, por favor. Lo que hiciste, ¿para qué? Cínica, tú y ella son unos cínicos. No, Rocío, lo que pasa es que todo se dio, Rocío. Sí, sí, todo se dieron ustedes dos. Está bien. Yo siempre he apoyado a Alejandra. El punto, a ver, Luz, sí, también la apoyaste a tal punto de que te quedaste con el marido. Yo creo que eso no se vale, ¿no? Bueno, pero en este caso ella me hablaba mucho de él. Incluso iba y me platicaba mucho. Como era tu amiga, ¿no? Las cosas empezaron a dar. Pero es que ella también, o sea, en una, los problemas que tenía y surfecían, o sea, ¿yo qué podía hacer? ¿Qué podía hacer de bajarle al marido? No, Rocío, lo que pasa es que las cosas se dieron. Solamente se dieron, Alejandra. Tú lo sabes muy bien, Alejandra. Ella me brindó comprensión, cariño, amistad. Las cosas se dan porque uno las permite. Y entre personas inteligentes, coherentes y respetables, yo creo que primero tienes que poner las cosas cada una en su lugar. Y si finalmente el señor se fijó en ti o tú te fijaste en él, ¿por qué no hacer las cosas correctamente? ¿Por qué lastimar a una persona de esa forma? Pero además, tú ahora resulta que tienes al niño. Alejandra está desesperada porque ahora lo único que le interesa, ya ni le interesa el marido o no el marido, es su hijo. Lo que quiere es que le den a su hijo. Tú sabes las circunstancias, lo grave que está la situación. Rocío, permíteme, pero ella intentó quitarse la vida. Ella intentó quitarse la vida. Entonces, al momento... Es lo mismo que ustedes hicieron. Yo no justifico. La llevó al hospital. O sea, de ahí yo fui por el bebé. Luz, no estoy justificando. Pero un hijo tiene que estar con su madre. Ahora, ¿tú por qué no abogas por él? Porque regresa ese niño con su mamá. Porque además, tú no lo puedes cuidar. Tú ni siquiera hijos tienes. Tienes un trabajo. Eres secretaria, bla, bla, bla. Y además, yo sé que tú le prestas al niño, sin que Eduardo se dé cuenta a Alejandra. ¿No se lo prestas? ¿Cierto o no? Lo que pasa es que también necesita ver al niño. ¿Tú sabes que no voy en el día? ¿Tú sabes que no voy en el día a trabajar? Sí, pero también... Tú trabajas en el día, lo tiene que cuidar el vecino. No voy a cerrar la puerta para que veas al niño a Alejandra. ¿Qué te dejaras ver a mi niño? Pero no tienes por qué. ¿Qué te lo pasa, Rocío? Todo el día casi llorando, Rocío. No, no es cierto. Ella está entre paredes. Yo nada más escucho a mi hijo llorando, Rocío. Así estuvimos mal, así estuvimos mal lo que hicimos, ¿sí? Pero entiéndeme, cuando ya no llamó, no voy a cerrar la puerta contigo. Yo ya no te quiero a ti, yo nada más quiero que la regrese. Pero es que ya es cuestión que él diga, por eso levanté el divorcio. Es cuestión que él también diga, Rocío. ¿A ti te interesa quedarte con el niño? Yo estoy muy encariñada con el niño. No es cierto. Ella sí lo quiere. No es cierto, no es cierto. Mira, yo solvendo todos los gastos del niño, Rocío. Todos los gastos solventos estoy con él. Yo lo sé que no, Rocío. Pero en este caso, pues también ella que vea, ella no está ahorita capacitada para tener al niño. ¿Y tú cómo sabes? Pero hago el intento, el intento. ¿Por qué no te embarazas tú y tú tienes un hijo propio tuyo? O psicóloga. No, secretaria. Entonces no estás capacitada como para decir si está capacitada o no para poder estar con su hijo. Yo creo que eso, supongo, lo tendremos que consultar, por favor, señora, Nos vamos a tener más adelante. ¿Cierto? No me importa. A ver, Jonathan, guíame. Creo que es que aquí, ¿qué es lo que procede? ¿Hacerle una evaluación psicológica a la señora para entonces, en base a eso, ir con el juez y apelar por que ella se quede con la custodia del niño? ¿Sería lo prudente? Sí, lo ideal sería eso, saber cuál es, si hay algún tipo de patología presente, si hay algún trastorno o alguna situación de pérdida de la realidad. Esta situación de intentar quitarse la vida es muy fuerte. Y luego la forma en la cual reacciona en la casa de ella, también son dos episodios en los cuales parece que hay pérdida de la realidad. Entonces, se tiene que hacer una valoración y una evaluación, uno, para determinar si hay un grado de patología, y dos, para saber si ella está capacitada para poder tener al niño. Que eso no exima y no hace a un lado tampoco el sufrimiento que está teniendo. Y además puerta con puerta. Sí, y que no sé. Como tormento chino. Aquí hay algo que ella dice, perdón, dice, dice, perdón, Alejandra, que lo escucha llorar mucho. Y acá dicen que no llora, a mí no me consta. Pero podría ser en caso de que no sea cierto parte de unas alucinaciones. Y entonces ya estamos hablando de una situación border que es el inicio de una patología. Los seres humanos por naturaleza somos neuróticos. Cuando traspasamos la neurosis, entramos a la psicosis. Y es cuando empiezan las alucinaciones auditivas y visuales. Habrá que determinar si la señora tiene este tipo de cosas o si de verdad el niño se la pasa llorando. ¿El niño tiene tres años? Dos años. Dos años. Se podrían hacer a través de juegos, algunas circunstancias, pero está muy pequeño. Lo que sí se puede hacer es una evaluación también a ellos para poder determinar si ellos son capaces. Porque si de verdad hay amor hacia el niño, no lo privarías de estar con su madre, Eduardo. Porque tu hijo sí está sufriendo por la ausencia de ella. Entonces, si de verdad hay amor, como dices, tenerlo, y de verdad quieres una guardia y custodia, no tendrías que privarlo del cariño de su madre. Yo pienso que mi hijo va a estar en mejores manos conmigo que con ella. No lo puedes determinar tú hasta que no tengamos una valoración psicológica de ella, tuya y del niño. No lo meritan. Así es. A ver, Lupita, ¿por qué no le comentas algo? Por favor. Bien, legalmente, solamente en cuanto al niño se refiere, hiciste lo correcto, Eduardo. Bueno, la señora tentó contra su vida. Imagínate nada más, Alejandra. Eso deja mucho que decir ante una autoridad judicial. Porque sería motivo de suspensión de la patria potestad. Esto quiere decir que no estás completamente apta psicológicamente para el cuidado y atención de un menor. No cuidas de tu vida, imagínate, de un menor. Sí está en riesgo. Ahora bien, como bien dijo Jonathan, tendrías que someterte a valoración psicológica para ver si eres apta ya para cuidar al niño. Pero la primera pregunta que surge, ¿estás apta para cuidarte a ti misma? Porque yo te veo que estás aquí poniendo mucha atención en lo que hace sexualmente tu marido cuando lo más importante es tu hijo. Así es que imagínate. Sí es delicada la situación, por supuesto. Provisionalmente una autoridad, Rocío, en este caso, por haber atentado de tu vida, provisionalmente determinaría que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encuentran. Hasta que no se demuestre todo lo contrario. Es decir, que sí eres apta para cuidarte primero tú y posteriormente a tu hijo. Y Eduardo, no está bien que le prohíbas a la señora convivir. Si es necesario para el buen desarrollo de tu hijito, tener convivencias y visitas con la señora. Te lo va a ordenar el juez, ¿de acuerdo? Que sí conviva, que lo vea. Y tú no eres la mamá, Luz. Qué bueno que lo quieres. Estás obligada a respetar a ese menor. Sabes que tiene una madre que tiene problemas, pero es la madre. Así es que, bueno, eso se tendrá que ventilar en tribunales para determinar la situación jurídica del menor. Porque de ustedes ya está determinada el divorcio y pensión alimenticia para ti. Gracias. Esto va para largo y este caso va para largo. Estaba muy complicado, lo sabía desde un principio, porque tú hiciste tremenda locura. Si no hubieras hecho eso, tu hijo estaría contigo. Mañana, hoy a la noche, estaría durmiendo contigo. Se perpídele que ya me dé el divorcio. ¿Para qué me quiere tener a mis sujetos? No hace falta que se lo pida. Eso ya procedió. Aquí lo que hay que ver es cómo está la señora psicológicamente para ver si procede o no que ese menor se quede contigo o se quede con ella. También la tengo en la casa casi las 24 horas. Las toque y toque. También inquieta mucho al niño. O sea, aún no está bien con el niño. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo, Luz? No es justo. Yo creo que eres, ¿no es justo? Yo creo que eres la menos apropiada para hablar en este caso, en esta situación. Nada de esto se hubiera dado si tú no hubieras permitido, si ustedes no hubieran permitido. Tremendo algo. Es adulterio. Es adulterio. Una cosa es que estemos hablando de que la señora está mal por haber hecho lo que hizo y atentar contra su vida y que el niño está seguro. Y otra muy diferente a que te estemos aplaudiendo a ti a Luz por lo que hicieron. Sé que hice mal, Rocío. Sé que hice mal al meterme con ella. Pero si ya no hay amor, a la fuerza con ella, no lo voy a estar. No hubieras divorciado desde antes. Ay, sí. No hay amor. No hay amor. Pero hasta que apareció la vecina fue que se dio cuenta que no había amor. Ay, por Dios santo. Si Dios, si usted lo permite, las cosas se dan porque las personas lo provocan. Si Dios, si usted lo permite, nos vemos aquí con más de estas cosas de la vida. Mañana y mientras tanto, señoras y señores, bendiciones. Feliz fin de semana. De lunes.